La quimioterapia y la radioterapia son tratamientos muy agresivos que provocan cambios importantes en la imagen de la persona. Para ayudar a mantener un aspecto natural y superar con ánimo el proceso oncológico, en el Hospital San Joan de Alicante se ha puesto en marcha el taller Ponte guapa y te sentirás mejor. Se les seca muchísimo la piel, más que a la población en general. Y en el taller lo que hacen es insistir mucho en la forma de hidratarse, cuando se tienen que hidratar y es muy importante para ellas. Minimizar los efectos secundarios ayuda a poder continuar con los tratamientos y no tener que disminuir las dosis, con lo cual el resultado, la respuesta al tratamiento es mucho mejor. Lo que se pretende es promover en los pacientes oncológicos el cuidado personal, tanto de la piel como del maquillaje y un poco incentivar momentos de cuidado para que vuestra autoestima, vuestra imagen se recupere y os encontréis mejor. No me mires, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo, no me gusta el maquillaje. Primero se les explica los productos que contienen neceser. Maquillaje y cremas para la protección y el cuidado de la piel. Con su aplicación, las esteticistas van desgranando los pasos para cuidar piel, cabello y uñas. Después de haber aplicado el maquillaje y el contorno de ojos, aplicaríamos polvo. Y de lo que se trata es promover el bienestar en el paciente y resolver todos los cambios estéticos que le provoca el tratamiento médico, la quimioterapia, la radioterapia. Con los tratamientos se nota distinta. Yo la piel me la cuido bastante, la verdad. Me hidrato, me limpio, me hago todo lo que puedo. Pero sí que esto es más completo porque nos dicen más cosas que a lo mejor no sabíamos. Animo a todas las mujeres que han pasado por una situación como la nuestra que no se abandonen. No se abandonen porque nos tiene que quedar algo de nuestra feminidad. Y hay que buscar un poquito de tiempo. Y uno de los aspectos estéticos más importantes para todas ellas es el maquillaje de las cejas. Las cejas es uno de los cambios más fuertes a nivel imagen. Y sobre todo cambia porque es la expresión de la persona. Cada una tenemos una ceja y es lo que un poco marca nuestra imagen y nuestra expresión y nuestra forma de hablar. Tú la aplicas y con el polvo se sombrea y queda bastante natural. Y es más sencillo que a lo mejor dibujártela. Se puede hacer de las dos formas. Una forma más de que el espejo devuelva la mirada que el tratamiento oncológico ha ido cambiando.